Encuentro con el Comisionado General de la Policía Nacional, Miguel Pérez Soazo. ¿A dónde van los operativos esta mañana? Bueno, este día la Policía Nacional ejecutará operaciones policiales en el marco del Plan Solución contra el Crimen, específicamente en el sector de la UMEX 4, que es el sector de la Kennedy, sector de El Ato, sector de la Colonia Villanueva, así como también el sector de la Colonia Suyapa. Esto con el fin de ejecutar operaciones de registro de personas, registro de vehículos, ingresos de identidades al sistema NACMIS y lo importante de estas operaciones policiales. El día de ayer solamente se contabilizó una muerte violenta a nivel nacional. El mismo día de ayer, en el año 2023, registrábamos 19 muertes violentas. Solamente el día de ayer tuvimos una reducción de 18 muertes violentas en un solo día, producto de estas operaciones. Y la persona que falleció o que se registró como muerte violenta fue la persona que resultó muerta, valga la redundancia, producto de una operación que ejecutó la Fuerza Naval en el sector de Roatán, donde mediante un enfrentamiento, pues, hubo un intercambio de disparos, salió una persona fallecida, así como también resultaron dos personas heridas y hay tres personas detenidas que ya están en poder de la autoridad. Son más de 3.700 kilos de drogas que se decomisaron en esa operación y hoy, pues, continuando con las operaciones, vamos a enfocar todos y cada uno de nuestros esfuerzos en este sector de la ciudad capital. Comisionado, estos operativos son en el marco siempre del plan de solución contra el crimen. Efectivamente, están siempre ejecutando operaciones en el marco del plan de solución contra el crimen y no solamente en la ciudad capital, sino en las nueve ejepaturas regionales simultáneamente también se están ejecutando operaciones. Pero, más sin embargo, si usted mira, aquí únicamente se forma el personal de operaciones de prevención. Más sin embargo, DIPANCO, DNPA, DIPOL y lo que es DPI está ejecutando operaciones con objetivos focalizados en estos mismos sectores, pero ya con operaciones focalizadas específicamente contra estructuras de maras y pandillas. No, no, no.